de la ciudad de Bucaramanga. Iniciamos esta emisión de Oriente Noticias con la imagen del día. Y es que vuelve y juega. Por lentes aficionados son captadas las imprudencias que diariamente se presentan en la capital santandereana. Ahí estamos observando a un motociclista quien realiza maniobras peligrosas o piruetas en una de las principales vías de Bucaramanga, en este caso en la calle 36. Las piruetas inician desde la carrera 24 y se extienden hasta las inmediaciones de la concha acústica, donde constantemente este lente aficionado va haciéndole un seguimiento a este motociclista, que sin más reparo continúa haciendo estas maniobras peligrosas, sin importar que pone en riesgo su vida y la de los otros transeúntes y también conductores de motocicletas que se desplazan por una de las principales arterias viales que tiene Bucaramanga. Desde Oriente Noticias hacemos un llamado a la dirección de tránsito de Bucaramanga para que estén más atentos a estas situaciones que se vienen presentando y a través de las cámaras logren identificar las placas de quienes constantemente están realizando estas piruetas y poniendo en riesgo su vida y la de las demás personas que también se vienen desplazando por esta importante vía. Esta es nuestra imagen del día en Oriente Noticias. Oriente Noticias. Thereence Noticias